Imagínense cancelar una boda, qué cosa tan tremenda, pues le pasó eso a Sergio Corona, que compartió que cuando era joven se iba obligado a cancelar una boda y no por falta de amor, sino por unas amenazas. Vean lo que dijo. De primera mano, Sergio Corona compartió los motivos por los cuales tuvo que cancelar su boda en su juventud. El amor no fue suficiente para sellar este compromiso. Aquí, la historia. Llegué a la casa y mi mamá estaba llorando. ¿De qué lloras, mamá? Dice, es que me habló X persona para decirme que si no te quería ver muerto, que hablaras con el papá de tu novia. Ah, caray, me preocupó. Entonces, en ese momento empecé a localizarlo al señor y lo localicé, porque vivía separado. Y le dije que a ver si nos veíamos al día siguiente. Aceptó, nos vimos, platicamos, me disculpé. Él muy sentido porque era su hija preferida, predilecta, y que estaba muy sentido de que no hubiera platicado con él y pedirle la mano a él. Ya había invitaciones a la boda y todo esto. En aquel entonces, Sergio confesó a la joven lo sucedido sin imaginar su reacción. Le dije que había hablado con su papá. ¿Y por qué no me avisaste? No tenía por qué avisarte porque habló. Ya le conté lo de mi mamá y todo esto. Y que me había, habíamos quedado de vernos. Y así sucedió. Y me dice, pues cada vez que quieras hablar con mi papá, tienes que hablarme a mí y decirme que vas a hablar con él. Le digo, pero no tengo que avisarte. Si tu papá quiere hablar conmigo, yo voy a hablar a él. O si yo quiero hablar con él, a la hora que sea, y no te voy a andar pidiendo permiso. Bueno, por ese simple hecho, no nos casamos. ¿Pero cómo era? ¿Iba a ser posible que si yo quería hablar con su papá? Oye, ¿puedo hablar con tu papá? ¿Qué es eso? Pues se terminó la relación. ¿Y la boda ya todo se quedó ahí? ¿Lo perdieron? No, cancelamos. Ella, sus invitados, y yo, los míos. Años más tarde, conoció al amor de su vida. Su ahora esposa Ingrid, bailarina de profesión con la que lleva casi seis décadas de casado. No, los 58 años han sido de completa felicidad. No, hay una expresión muy mexicana que dice, ni más. No, pero hemos tenido de todo. Tenemos una hija maravillosa, nietos preciosos. Hemos viajado mucho y tenemos esa experiencia de tener tantos años con la responsabilidad de pareja. Y nos estamos defendiendo de la vida. 58 años de casados, ¿te imaginas? ¡Qué maravilla, don Sergio Corona! Dios te bendiga y Dios te dé otros 58 años más para que continúes al lado de tu Señor. Sí, es que para cuando llegas a encontrar, como él mismo lo dice, ¿no? El amor de tu vida, pues seguramente hay desencuentros, fracasos, personas no adecuadas y bodas canceladas como en su historia. ¡Qué fuerte! Pero gracias a eso, pues finalmente tiene un matrimonio de tantos años y creo que los fracasos amorosos del pasado, pues bueno, fortalecen las decisiones que tomas en el presente y que en el futuro se ven reflejadas. Y qué mejor que lograron cancelar antes, ¿no? Porque luego ya en la boda y luego al mes y el divorcio, mejor ya. ¿Qué estás diciendo? Don Sergio Corona, sí, lo felicito, don Sergio. ¿Quién no? ¿Quién no? A ver, nada más para quedar claro. Tú, Adis, por ejemplo, Erika. Me hicieron tres que tengo aquí cerquita, ¿no? Bueno, divorciada aquí solamente hay uno. ¿Quién? ¿Qué pasó yo? Ajá. ¿Qué pasó yo? Estos dos compañeros, no, estos no. Mis queridos y adorados compañeros no son divorciados. No. ¿No querías ser? ¿Se han arrejuntado o no? Ah, este, alguna vez. Ay, pero no, no. Ahora, vamos a salvar esta situación, seamos solidarios diciendo que hay que besar a muchos sapos para encontrar al príncipe o lo que haya uno que ande buscando. Se vale, ¿no? Sí, ese es mucho pretexto, ¿no? Se he tomado malas decisiones, ya, ¿para qué le haces? Ve zapitos, eso, por todos lados. ¿Zapitos? La hueá no contestó nada. No. O sea, ve, ve, zarzapitos. Ajá. ¿Tú has vivido con alguien? No, 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 no. Todavía no, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero bueno, divorcio ni he vivido con él. Hasta hoy, 28 de diciembre, no. Exactamente. Así, muy bien. Tú muy bien. Muy bien, Erika. Eres nuestro orgullo, Erika. Ahora...